Música Como le digo, son más de 15 años Este año que solamente ha estado un vehículo acá que no ha innovado y TVS ha ingresado a este mercado con buenos cambios y como le digo es muy satisfactorio para mí seguir capacitándome más en estos eventos, participar siempre, somos un taller que siempre participamos en lo que es charlas técnicas y el respaldo que hay en los repuestos. Es una empresa que sí respalda los talleres técnicos, nos llaman, hay un cambio, ambos tienen informativos y bien para TVS estoy muy grato, muy agradecido e integrar esta familia de TVS. El motor, por ejemplo, es un supermotor que no tiene problemas en el trabajo. Hoy en día recomendaría la marca TVS porque no trae problemas en lo que es la reducción del motor. La empresa TVS nos capacita mensual dos, tres, cuatro veces al mes. Bueno, por la capacitación nos informamos mejor y nos ayuda bastante en lo que es el servicio mecánico. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.